¿Qué querés decir con respecto a esto? No, yo opino más que Massi, Massi o le defiende al infinito. Ya me tiene los huevos llenos acá al rato. No, 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 hermano, es que vos siempre ponés lugar, entonces hay que ser claro nomás. Eso es algo que dicen mucha gente, ojo, eso también en las redes también estaban apareciendo. Yo lo que digo, lo que yo viví, yo viví... Déjame hablar, Massi. Dale, habla, habla. Por la vivencia. Déjame hablar, por favor. Dale, habla. No, te digo que vos opinás siempre y nunca vas a salir en contra de ello, entonces para mí tu opinión no sirve ni un carajo. Bueno, fantástico. Lo que vos quieras decir, te respeto, pero vos, yo viví ahí. Yo viví ahí. Vas a siempre opinar a favor de ellos, siempre. La saga Massi no es parcial entonces, ¿verdad? No, nunca. Está dando cuenta. Yo estoy opinando de una relación de dos compañeros míos de ahí adentro. Es como que yo mañana te pregunto, vos viviste adentro. No, no, pará. Hasta hablarte de yo y de William. Quisiste defender, pero yo, como dijo Turri, exactamente, vos podés opinar. Yo también dije mil cosas y lo asumo cuando me van a decir sí, es sí. Pero vos estás en un reality. Sabes que hay 50 mil cámaras. Sabes que hay micrófonos que te van a ver y te van a escuchar. Y que vos lo sabes bien a eso. Pero, yo sé, pero hablar de esas cosas... Sí, yo dije, dice cada vez que... Pero yo asumo, yo... A mí me dice, digo, yo asumo porque no tengo miedo de nadie. Yo te voy a decir una cosa, que yo creo que hablar de una mujer, yo creo que... Yo no tengo nada con Johnny ni con William, son un tipo espectacular. Pero hablar, yo creo que eso se hablaría en un asado, ponerle... Tomar sin cámara en un lugar donde nadie escuche, ¿verdad? Sé que entre ellos. Pero, ¿sabes bien que hay cámara 24 ahora acá? Que es un reality. Yo creo que tenés que cuidar en ese sentido, nada más. Yo no tengo nada con William ni con Joey. Pero vos le defendiste. Ahora le defendí otra vez. No, no es que le defiendo. Es que digo nomás que vos sabés que estás todo el día al pedo. Estás tomando tereré de las... Y ahora es una cosa, acá juega naipe, juega cualquier cosa. A veces se te escapa alguna cosa, es lo que digo. No es que le defiendo a nadie. Yo te lo estaba diciendo recién, Quique. Yo asumo, yo todo lo que digo acá yo asumo. Y si pasa mi imagen yo lo voy a asumir. ¿Por qué sí? ¿Qué voy a asumir? ¿Por qué voy a negar? Pero está bien, está bien, pero muchos... Yo mismo hago mi mea culpa. ¿Cuántas veces hablé, boludeces, que menos mal que la producción nos sacó? Porque a veces no me daba cuenta y me olvidaba. Me olvidaba que estaba con las cámaras enfrente. Y vos te olvidás que estamos en un aturdido ahí adentro. Estamos fuera de la realidad. Estamos en un submundo en donde no tenemos reloj, no sabemos qué pasa afuera. No enteramos como se enteró Lili. Yo soy normal. Yo hace dos meses estoy... Soy normal. Sé que tengo micrófono, si algo quilombo, si me peló con Héctor. ¿Por qué me peló con Héctor? Es por cámara, por cámara. Porque a mí la cámara no me interesa. A mí que me enchufen ahí no me interesa. A mí la cámara no me interesa. Héctor me voy a pelar porque Héctor es mi amigo y me voy a discutir con él cuando yo quiera. Papá, ¿y si no te interesa? Y acá me hay discutir con él y afuera. ¿Y para qué entraste en el C-Reality si no te interesa la cámara? Le voy así afuera. Le voy así a Héctor porque esto me sabe cómo yo soy Héctor. Y te digo lo mismo. Si no te interesa la cámara, ¿para qué estás en el C-Reality? ¿Qué? Realmente. Si no te interesa la cámara, ¿por qué estás en el C-Reality? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me interesa? ¿Masi? ¿Cómo me dice que a mí me interesa la cámara? A mí me interesa la cámara. ¿Qué? Hace 15 años que estoy en cámara. Y entonces... Y me atoró en su época, me regalaron mil cosas. Pero felicidades. O que me regalen ositos o carteles. Por Dios, Maxi, hermano. ¿Vos sabés lo caro que pagamos con nuestra libertad esta cámara? Dios mío. Es un precio muy alto que pagamos. Y vos estás en cámara. O sea, ¿te gusta la cámara? No, no. No dirías que no. ¿Te gusta la cámara? Igual que a mí. Me gusta la cámara. Me gusta. Y claro. ¿A vos te encanta? Obvio, sí. Sí. ¿A mí no me encanta? Muero por la cámara. Y vos también. Yo no salís del closet nomás. Ese es el tema. No salís del closet. ¿Eh? Sí, me gusta la cámara. ¿Y qué? Maxi. ¡Métenle, amigo! Decís, amigo. Me gusta la cámara. Soy un figurante asumido como Maxi Campana. Y listo. Pero vos, Sofío... Pero a vos nadie te conoce, hermano. ¿A mí quién le conoce? ¿Por dar plata a las mujeres? ¿Por dar plata a las mujeres? La verdad es que el encierro te está haciendo mal. ¿Por dar plata? ¿Por pasar en yate? Hermano, nadie te conoce a vos. Hermano. Te está haciendo mal. ¿Por dar plata? Te está haciendo mal. Seguramente, ¿cuánto pagaba para entrar ahí para decirle tus bienes en esa decisión? Hermano, yo no. No, 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 esto. Lo que yo gano acá, yo en un día lo hago yo acá. Esta es la vergüenza. Eso no me chupa un huevo, hermano. Pero, papá. Es una experiencia. ¿Te está haciendo? Lo que salgo de acá es porque conocí a personas espectaculares. Es lo único que puedo llevar. Bueno, ahora te voy a decir una cosa. ¿Cómo te está haciendo mal? No, no, no. Atendé. Yo te voy a decir cómo te está haciendo mal el encierro a vos. Te voy a explicar. Primero que me decís que... ¿Cómo te conozco? ¿Cómo te conozco? Que da plata a las mujeres, que le hace operación. Nada más. ¿Quién te conoce a vos? Yo no te conozco a vos. Bueno, está bien. Yo te voy a decir una cosa. Ahora te voy a decir cómo te está haciendo mal el encierro. Primero, me decís que no te gusta la cámara. Estás pagando lo más caro que tiene el ser humano, que es la libertad. La estás pagando por estar en cámara. Segundo, me decís que no, que esto que el otro... Que vos sabés bien lo que hacés y que no sé. Sí. La puta. Te pasaste franeando con la compañera, con Gloria. Y después te tatuás el nombre de tu señora en el cuello. De la pobre, loco. ¿Ves? ¿A qué jugamos? ¿Mi señora es o qué? ¿Y te tatuaste el nombre de tu señora en el cuello? ¿No te tatuaste? ¿Y qué es mi señora? No, está bien. Pero entonces... ¿Tengo mis hijos? Papá, te entiendo. Entonces no es coherente las cosas que hacés con las que decís. ¿Eso no más te digo? ¿Qué cámara? Me puede decir borracho, me puede decir tatuador. No me va a decir qué cámara. Mi cámara no me interesa. Me chupa el huevo el cámara. Papá, salí del clóset. Salí del clóset. La saga, la saga. Vos ya tenés 50 años, andá, buscá más a tu señora, algo. Pero ya no existís. Si no existís a este mundo opuesto, vos estabas en la ruina. ¿Sabes qué hacía? Para pagar a las mujeres que se hagan las tetas, las colas. Pero no existís, hermano. Tener tu auto de cabotado. Yo también tengo ese auto. Mi chupa el huevo, a mí no me interesa. Yo tengo auto también. Tengo tres casas. ¿Sí me interesa mi chupo el huevo? Y vos, vos que paseas en yate. Pero, hermano, dejate de joder ya vos. Hermano, andá a tu casa, andá a tener a tu mamá. Ya, chao. Ya tu época ya terminó, ya. ¿Ya fuiste, vos? Está bien, está bien. Me voy a tatuar el nombre de mi novia acá también. Yo estuve, no, te digo, hermano. ¿Quién te va a querer a vos si sos un enano así, hermano? ¿Quién te va a querer? Si vos no tenías plata, te moría virgen, hermano. Chao. Te fue la puta. Te morí, virgen. Te morí, virgen. Me transporté en la saga. Te morí, virgen. Sos un capo en la saga. La verdad, la verdad, que sos un capo, viejo. Es que eres que te diga. Sos un capo en la saga. Man, Siren, de I.K. y bala. ¿Qué fue? Justo, justo en la saga te discutí con alguien que ni ahí está con nada. Ni auge y maracayanti. Yo también lo tenía ahí. Muy bien. Solamente que le canta la verdad nomás. Es que no existe para... Qué gracioso que sea. A la saga lo que le molesta es que habla mucho de Infinito y no es, en este caso, consecuente con Eternidad también. Eso ya se venían diciendo hace rato. Yo creo que lo más serio tenía que ser acá también que esté con nosotros. Uno que fue también del mundo. Un ex-participante de Eternidad. Un ex-participante que hable también y defiendan. Porque es totalmente opina de su grupo. La saga de River, de Boca, juez. La gente no me asusta, hermano. Sí. Ahora... La saga de Boca, de Boca, de Boca, de River, juez. Entonces a mí ese me chupa un huevo. La saga. Yo lo que quería decir entonces es que Maxi no hizo méritos para estar acá o lo que hizo. Pero yo no sé que... Yo seguramente que él pagó para entrar acá, pero para que le paguen a él. O sea que él le paga un producto en el toncelado. La saga. La saga. Por favor, salí del clóset, llegado. Salí del clóset, claro. Reconocí. Maxi, quiero saber. Ya, ya. ¿Vos sabes qué? ¿Cuánto pagás acá para venir a hacer esto en el toncelado? Lo que chupa mi auto mensual yo... Lo que recupero acá. ¿Eh? Lo que consume su auto él recupera para decir. Yo no gano acá. Él no gana, dice. Pero ahora ya ahorraste mucho combustible, Marco. Hace rato que no estabas usando tu auto. A no ser que haya usado. No sé quién está usando ahora. Alguien está usando. Bien, Fabi.